Bueno, aquí estamos otra vez en la cocina de Pepe. Hoy vamos a hacer un postrecito fresquito. Vamos a hacer un postrecito de bizcocho con chocolate y dulce de leche. Así que vamos a ver los ingredientes. Esto es, no necesitamos horno ni microondas niña. Microondas además para derretir un poquito de chocolate, para decorar y ya está. Así que vamos a ver los ingredientes. Bueno, pues tenemos azúcar, cacao, maicena, leche, licor de avellana, café, los bizcochitos, chocolate para decorar, dulce de leche y otro poquito más de maicena y un molotecito de esto. Eso es lo que hay, no hay más nada. Así que vamos a empezar ya, que esto es rapidito. Bueno, vamos a poner la leche. Ahí. Por lo pronto la leche ahí. Ahora vamos a poner un platito. En un platito vamos a echar el café, lo vimos descafeinado, que lo hacéis de cafetera, que lo hagáis de sobrecito. Da igual. O de café bueno, o café de cafenao. Y el licor. No es bello. Ahí. Y hay niños, ya sabéis, el licor quitado. Ahora vamos a poner los bizcochitos, le damos un remontito y para adentro. Ahí. Ahí. Bueno, me voy a dejar un ratito, que lo haga todo. Y ahora volvemos con la leche, ¿vale? Venga, ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a poner la leche a fuego medio bajo. Vamos, ¿eh? Vamos a echar el azúcar, el cacao en polvo. También lo podéis echar de tableta y fundirlo, la leche y la maicena. Ahí. Ahora cogemos nuestras varillas. Ahí vamos. Y esto ya, a remover. Ata que estefe, ¿eh? Cuando vaya a pesar, pues nos bajamos. Me vais a ver, un ratito. Ata que esto empece a pesar. Y ahora volvemos. Venga. bueno estamos aquí está esto prácticamente empezado sin parar y remover ahí está esto está ya lo vamos a hacer ahí así ahí esto ya ahora le vamos a poner un pedacito de plástico de este desfil le vamos a poner un poquito ahí le vamos a poner un poquito ahí mi tapadito que no ocurre de nada ahí ahí está bueno y esto ahora nos lo llevamos a la nevera nos lo llevamos lo dejamos cinco minutitos y ahora empezamos a hacer la otra parte venga ahora volvemos bueno pues ya estamos aquí otra vez vamos a sacarlo que ya está frío y nos hemos puesto los viscositos también eh ya le hemos puesto la otra parte de viscosito para vos capiste que lleva de viscoso lo dejamos aquí y vamos a hacer la otra parte echamos la leche vamos a echar la maicena y aquí le vamos a echar el dulce de leche aquí como veréis no le voy a echar azúcar aquí no le voy a echar azúcar porque el dulce de leche ya lo dice dulce vamos a darle con la cuchara ahí vamos a poner la barriga que nos da de agua ahí aquí está a ver un día para otro y aquí está canela de un día para otro lo podría hacer un poco en la mañana ahí un poquito de cacao con una poquita leche el coche yo he echado la avellana lleva nomás 20 grados no lleva lleva poquito pero bueno ahí hay línea hay que quitarlo ahí hay línea y ahora volvemos bueno pues ya estamos aquí hay que echarlo ya que si no ahí 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 madre mía cómo está esto no lo perdéis mucho porque si no no queda de manejarlo ahí vamos a ponerle el fin vamos a cortar vamos a poner el fin ahí 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 no sé lo que no se vaya a arrepentir la verdad que bueno está esta rejecilla que va viendo uno por ahí esto le puede cambiar uno lo que uno quiera ¿eh? ahí está me gusta el consumidor bueno pues lo vamos a ver que se enfríe ahora y luego lo lo decoramos venga ahora volvemos bueno ¿qué pasa? vamos a a meter chocolate en el microondas que se caliente que se derrita y ahora volvemos lo derritimos y sacamos ya el postre venga bueno lo vamos a allá esto está ya ahí que vamos a a la calo de la nevera el postrecito ahí está ya ay ay como está ay que maravilla que guay que guay bueno vamos a ver aquí en una manguita de chocolate bien entonces aquí un pancito de chocolate ahí está ahí está ahí está ahí está bueno vamos allá madre mía qué cosa más bonita qué cosa más bonita el postrecito de bizcocho con chocolate ahí está ahí está un dulce de leche y chocolate así que espero que os guste y que lo hagáis lo suyo es hacerlo de un día para otro que esté fresquito y eso está riquísimo así que ya sabéis compartidlo suscribirse y hasta la próxima un saludo que lo hagáis que lo hagáis que lo hagáis